Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación te hablamos de aguas paralizadas. El objetivo no es otro que disponer cuanto antes de los volúmenes de agua que las comunidades de regantes han intercambiado. Desde Feragua aseguran que eso es lo que quieren y tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Párez, que es secretario general de Feragua. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días. Esta cesión de los derechos de riego que están, entre comillas, paralizados, los regantes exigís celeridad. ¿Tardan más de la cuenta para vosotros? Bueno, sí, la campaña es extremadamente dura en la cuenca del Guadalquivir y, bueno, una de las herramientas que se ha puesto en marcha es esta figura, la cesión de derechos, que es una herramienta perfectamente legal donde entre titulares de derechos de agua intercambian la cesión de derechos a cambio de un precio. Y, de alguna manera, pues se han producido más de 80 contratos de cesión de derechos entre regantes de la cuenca del Guadalquivir y también de Almería dentro de lo que gestiona aguas de Almanzora y comunidades de regantes arroceras que no van a regar y la escasa dotación que se les ha asignado, pues van a tener una compensación económica para cubrir de alguna manera sus gastos fijos, sus gastos generales y poco más. Es una operación donde todos ganan, donde se empezaron a presentar los contratos a final de mayo. Digo, ya van más de 80 contratos presentados y a día de hoy no tenemos ninguno todavía autorizado y firmado. Sigue la campaña de riego, que por desgracia este año es embolada, no hay un caduta permanente, sino cada 15 o 20 días, pues se aprueban unas emboladas de agua, perfecta coordinación entre los sistemas de explotación de la conservación de la CECA de Guadalquivir y los usuarios. Y necesitamos y los usuarios necesitan tener garantía de tener esa disponibilidad de agua cuanto antes para poder aprovechar estas emboladas. Actualmente hay una y no se puede de momento tomar ese agua que de alguna manera está firmada en contratos y por eso le exigimos a la conservación de la CECA de Guadalquivir que agilice al máximo todos estos expedientes y cuanto antes, cuanto antes, mañana, pasado, la semana que viene, pero no más, porque si no será todo un fiasco, se firmarán contratos, no se podrán disponer del agua y los arroceros tampoco recibirán nada, un auténtico fiasco en caso de que esto ocurra. Hay que decir, Pedro, y si no me equivoco, que esto no es nuevo, esto se ha venido haciendo desde hace muchos años cuando la sequía así lo apremiaba. Sí, efectivamente se hace en toda España, en particular en la cuenta de Guadalquivir, si tiene más experiencia son precisamente los regantes de Almería que desde el 2006, 2007, 2008 empezaron a comprar derechos de agua a comunidades regantes de Jaén también en el anterior periodo de sequía. Mismo año pasado se hicieron contactos de cesión entre los propios arroceros que también tenían una dotación muy baja y el agua se quedó en el sexto arrocero, pero de alguna manera se sembró solo un 30% y esa parte se llevó el agua de todo y este año como había un solo 11%, pues los arroceros han decidido ceder este agua a otros usuarios de la cuenca para salvar las producciones, la arboleda y con la escasa dotación asignada de 700 metros cúbicos, bueno, vamos a decir salvar los muebles. No da para más, pero es una operación donde todos ganan, donde gana la sociedad, gana la economía, gana el empleo y bueno, le pedimos a la Confederación que desde el principio ha apoyado esta herramienta que ahora agiliza al máximo para poder disponer del agua, disponer del agua cuanto antes. Porque aparte aquí las dos partes ganan, tanto los que ceden el agua para cobrar ese importe correspondiente como los concesionarios para poder planificar su campaña de riego. Sin duda, todos ganan y también la Administración hace un ejercicio de una gestión de optimización del recurso es decir, también a la Administración por el beneficio a la sociedad en su conjunto, a la empleo, a la economía también deben estar interesados, por supuesto mucho más, cedentes que quieren recibir esa compensación económica siempre que el otro disponga del agua y los que tienen que disponer del agua para, de alguna manera, decidir a salvar los muebles porque la campaña es muy dura, a 700 metros cúbicos es un 11% de dotación normal y el volumen cedido por estar en la mayoría tienen 200 a 300 metros cúbicos más o sea que tampoco es que se va a disponer una cantidad para hacer una campaña ni mucho menos normal en la mayoría de los casos es una campaña para salvar los muebles, que los árboles no se mueran o bueno, mejorar un poquito las producciones de algunos cultivos. Pedro, entonces esto sencillamente es algo burocrático, está paralizado porque la burocracia es lenta. Sí, básicamente la burocracia es lenta y la Administración, por desgracia, no es lo suficientemente ágil, no, quizás no es consciente de lo que se viene encima, si estos contratos no se acuerdan estamos hablando que más o menos se está intermediando en torno a cerca de 40 hectómetros o 35 o 40 hectómetros, que por el precio que se ha acordado de 24 céntimos, bueno, estamos hablando de 10 millones de euros más, lo que todo eso a su vez puede generar, es decir, estamos hablando de una cantidad importante, pero hoy le pedimos a la Administración que agilice al máximo estos contratos y empiece, que ya digo que algunos se empezaron a entregar en mayo, los primeros, y bueno, en esas circunstancias estamos, estamos todos los días en la puerta de confederación, reuniéndonos con el comisario, la directora técnica, el presidente, y bueno, ellos tienen ese compromiso, pero bueno, por desgracia la burocracia es lenta y los de sequía también le hemos dicho que todos los trámites se pueden aportar cinco días, los trámites en general de información pública, de consulta pública, que tiene hoy todos los trámites administrativos con el decreto de sequía se pueden aportar en cinco días, que aprovechen también esa normativa que estamos en ejecutación de sequía para acelerar todo. El problema, Pedro, es que el campo no puede esperar a que la burocracia decida cuándo, cómo, dónde, a qué hora, porque el campo se está secando. Efectivamente, y además uno piensa, bueno, voy a tener el agua o no voy a tener el agua, pues si no voy a tener el agua no pago, entonces ya se empieza a crear una incertidumbre preocupante para todos, para los que tienen que recibir el agua y también para el que no va a tener agua y pensaba que iba a recibir una compensación a cambio de ese poco agua y realmente se genera una situación de mucha intranquilidad y sosiego en el sector, así que la transmisión a los responsables de la Administración Pública de la Confederación de la Federación de Guadalquivir es de acelerar al máximo todo este proceso. Pues Pedro Parias, secretario general de Feragua, esperamos que los que tienen que hacerlo se pongan las pilas y rápido porque el campo, como digo, no puede esperar. Pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. El control de sonido es para Miguel Ángel Santiago, el micrófono para este que te habla José Antonio Escobosa y Llobregat. Una hora y estamos de vuelta con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!